Después de tanto trabajo, Dios mío, trabajando, tanto trabajo, ese es el sacrificio, ese es el sacrificio, mi gente, de trabajar duro, de hacer tu chichihuahua bonita a tiempo, chichihuahua bonita y de calidad, ay Dios mío, me voy a dar vida volando chichihuahua, ay Dios mío, me burlé, me burlé, me burlé, hay que dámela, hay que dámela que me burlé, hay que dámela porque me burlé del sistema, no sé qué dámela. Ay Dios mío, qué estrellita más bonita, Dios mío, pero mira qué cosita más linda, ay, eso en el aire se ve lindo, ay Dios mío, cómo se ve la chichihuahua, yo soy loco y me tengo una de cabeza, ay papá Dios, a mí me guarda la chichihuahua, espera que baje el sol, a mí me guarda la chichihuahua, ay Dios mío, a mí me guarda la chichihuahua, ay Dios mío, con la chichihuahua ya duro. Así que mis amores, cuéntense bien, que vengo ahora por ustedes, oye, 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 oye. Vengo ahora. ¿Qué es lo que es, compadre? Tranquilo. No te vuelvo la chichihuahua, hoy no hay chichihuahua, no hay nada hoy, hoy está todo frío. Diablo sí, loco, un aburrimiento de pinga. Y ayer había un poco vacío bacano, loco, no agarré ni uno en banda, loco, se muestran como diez ahí, loco, había un nobolló bacanito. Sí, eso vi, eso vi de mi casa, loco, yo vi que estaba... El amarillo se la llevó toda, loco. No, 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 no. Oye, 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 loco. ¿Untese tiene chichihuahua? Pues hable conmigo, no tengo chichihuahua, pero no soy miña. Tenemos despejado chichihuahua. Él siempre viene con una locera, está loco, ahora está mirando, mirando cómo está. Oye, este plan que yo ande aquí, es un plan, a silencio, este plan que yo ande aquí solamente necesito dos personas, y solo te lo he indicado, tú y tú, yo no voy a hacer trabajo, te lo voy a hacer en el trabajo con él. Ay, mi madre, escúchame, silencio, escúchame, escúchame, necesito dos personas, de eso lo he indicado. ¿Qué te mando, jamás? Estarte tranquilo, muchacho, que yo no empiecen a comer, mira, esta es la casa mía, pero hay un problema, ya yo he intentado de todas formas, de todas, y no he podido hablar con las chichigas, como usted está aquí, mira la vaina, no estamos aquí, no, aquí nos encontramos nosotros. Tiene que estar en las chichigas, escúchame, espérate, esta es mi casa, ¿no, verdad? Sí. Esta es mi casa. Esta es la habitación del amarillo, yo no puedo entrar así mismo, jamás en la vida puedo entrar así, porque para yo entrar a mi casa, tengo que pasar por la habitación del amarillo, para subir al techo de la chichigua. Tiene que estar ahí como en el techo. Exacto, y esa es la habitación que yo puedo entrar por la casa, tiene que ir por aquí. ¿Cuál es mi uno a vueltas? Vamos a entrar por aquí. Maifel se va a volar, tú sabes, por el puertón, mira la mata aquí de los guineos, los plátanos, y tú te vas a quedar aquí abajo vigilando, ¿no, verdad? Mientras Maifel se vuela por el techo y hace esto. Tiene que hacerlo con cuidado, porque la mayoría está durmiendo en esa habitación. Me va para arriba y en el techo está. Yo voy a ver si entretengo el amarillo por aquí, o no hago bulla, estoy pendiente. Ustedes no pueden hacer bulla, porque si la mayoría se da cuenta que le robamos el chichigua, la mejor chichigua del mundo está aquí arriba. Entonces, si se dio cuenta de que yo me robé la chichigua. Ustedes saben, ¿no, verdad? Oye, pero el robo del planta perfecto. ¿Qué tú vas a hacer, dime? Yo pensaba que era un loco, pero el planta perfecto y el amarillo que tiene una chichigua que es un botín. Mira, entonces yo me voy a quedar aquí, ¿no, verdad? Vigilando. Vigilando, Maifel va a agarrar, va a subir, ¿no, verdad? Por la escuela, Puerto Rico, ¿no, verdad? Y él va a subir el techo. No te embales. Eso. No, ¿verdad? Él me va a tirar la chichigua a mí y yo me voy a embalar. Exacto. Ustedes hacen un silbato cuando ustedes se vayan para yo bajar allá, porque yo estoy atendiendo el amarillo para que no salga de la habitación, ¿tú sabes? Sí. Ya tenemos la chichigua de hoy. ¿Por qué no tenemos chichigua? No, pero ¿cuánto chichigua es? No sé, no, por ahí soy oro blanco. ¿Cuánto duras de hacer ese plantón? Dos días, pero no está bajado, ¿no? No puedo hacer eso, no todo, chico. Ahí hay chichigua para barrio, porque vale chichigua, está durísimo. Y también hay giro, pues no tenemos. ¿Cuánto? 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 Un cone. Ese plan me gustó. Vamos allá. Vamos allá. El equipo. Un, dos, tres. ¡Buen! Volvemos a meter. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Óyeme lo que hay, Leo. Tío. Tú allá. Maife, tú subes por aquí. Yo voy a entrar por aquí para entretener la marina. No te sabes, no es verdad? Está bien, está bien. Nos fuimos. Vamos. Tenemos cinco minutos para hacer eso. Está bien, nos fuimos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Leo, ven que tengo todo ¡Vamos, ven, corre! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí viene Wilson! ¡Ve, ven! ¡ reach! ¡Ven, ven! ¡Fuera! ¡Fuera! Déjame. Venga, le damos. ¡Déjalos! Tú no hiciste hacerse ceん-robo en marcha. Epéle, Epéle... Úuuy... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Pero a qué vino para esos años? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Por qué no me vamos a disparar? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero y eso no! ¡Pero no me es esa! ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Dónde te lo chivate? ¡Chivate! ¡Vamos a decir que fue él! ¡Estamos revelados! ¡Y hoy tenemos el lío! ¡Vamos chivate! ¡Vamos a decir que tú no más! ¡Vamos a hacer los traidos! ¡Acaí lo para ocho años! ¡No tenemos algo nunca! ¡Un pedazo de una vez para yo empezar a repudir! ¡Dale! 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 aquí más de sobra, por si acaso no la llevan, eso sí que si el amarillo sabe de esto no va a matar a tu lado, esta parece como un albatrote, un nuevo peluche para papas de chihuahua bacanísima, nos le liquidamos el amarillo y con leche levante, toma, 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 jala para los pernillos primero, jala para los pernillos, aquí se meten todos los pernillos y después se vuelven en el polvo, es que las cago por las chihuahua con vainas ajenas no, que las cago las llevo en vainas ajenas, yo no se para que le digo a los chihuahua, yo no le digo que no te importa llevar a telabril, no te importa que no tenía mucha chihuahua, yo que me iba, mira que maldito di como usted tenía yo oye, le llego a la madre, yo no se, yo me la robé y yo te llevo en el aire, vaya a comienzo, que estoy ajena, esto es robado, pero a mi no me importa es verdad mi gente, este robo está bacanísimo, estas chihuahua están demasiado duras, amarillo el mejor, pero lamentablemente se la robamos, se la robamos porque uno estaba aburridísimo y uno tenía que hacer algo esta cita buena papá, con esta voy a hacer llovizos, oye, la semana entera pero ven acá, y quien está hablando de esas chichigas, pero esos son mis chichigas, mira coño chichigas, mira coño, 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 chichas, 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 mira co